Nora Salinas y Ryan Tilelo cumplieron los dos primeros sueños. El de Nilda Esteves, que fue traer a su nieta de Cuba después de 23 años de no verla. Feliz y darle muchas gracias a mis sueños bailar por todo lo que ha hecho con mi abuela. Y el de Janet Molina, quien vivía en la calle con su esposo y se le otorgó dinero para poder vivir en un departamento. Fabiola Campomanez y Darcy Lima cumplieron el sueño de Juana Bernardino. Obteniendo un fondo económico para que su nieta pueda continuar con sus estudios. Me siento bien y le quiero hacer gracias a todos por ayudarnos. Anais y Paul Barris fueron la mejor pareja por dos semanas y cumplieron dos sueños. El de Mayory Molina, quien visitó Disney con el deseo de animar a su hija Gabriela, quien padece una difícil enfermedad. Y también el de Ruth Rivera, a quien se le apoyó económicamente para recibir nuevas terapias para recuperarse de una parálisis corporal. Después Fabiola Campomanez y Darcy Lima triunfaron de nuevo y realizaron el sueño de Cristian Hernández. Estoy feliz. Quien deseaba una silla de ruedas eléctrica para transportarse mejor. Nora Salinas obtuvo la victoria por tercera ocasión y cumplió el sueño de Nora Bardales, que necesitaba un perro guía. Y en la semifinal, Fabiola y Darcy cumplieron el sueño de Juana Pérez, quien se quedó sin trabajo por cuidar la recuperación de su hija y recibió la ayuda económica para no perder su casa. Mi sueño es bailar, si cumple.